¡Sura! ¡Sura, detente! ¡Sura! Oye, discúlpame. ¿Qué sucede? ¿Acaso pasó algo? Creo que tú podrías responder a esa pregunta. ¡Seid! No entiendo qué sucede. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué se fue del baile? No le hice nada. Si la lastimaste, jamás voy a perdonarte. No seas ridículo. Creo que es una desgracia que pienses que le hice algo malo. No solemos despedirte tan temprano. Creo que el resto de la noche no será elegante. Fue un gran baile. Me impresionó toda la noche. Estoy muy agradecida por una hermosa velada. Dime qué es lo que te pasa. Te lo dije, Tina. Me duele la cabeza. Creo que el alcohol me hizo mal o algo que comí. No mientas, Shura. ¿Alguien te molestó? ¡Ay, Tina! Alguien te trató mal. ¿Por qué pensarías eso? Te pido, por favor, deja... deja de presionarme. Estoy aquí porque me siento mal. No te preocupes. Estaré bien después de descansar. Vamos, déjame sola. No te pierdas la noche, por favor. Me estás despidiendo, perdiéndote del baile. Estoy impresionada, primer teniente. ¿Por qué huyes, baronesa? Estoy aburrida. La verdad es que nunca fui a un baile tan aburrido en toda mi vida. ¿Qué le dijiste? ¿Qué puedo decirle a una niña? Claro que no le dije lo felices que somos tú y yo en nuestros momentos privados. Si la envenenaste con lo que dijiste. Me estás lastimando. Suéltame. Si tú eres la causa del dolor de Shura, pagarás por eso, baronesa. Esta noche me han humillado mucho. No permitiré que sigas lastimándome. Buena suerte en el frente de batalla. Regresa con salud. Aunque has roto mi corazón. Innumerables veces. Sé que olvidaré todo cuando te abrace. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. No, no. No. No, no, no. Querida Yura, me has dado el regalo más hermoso del mundo. Y después vi el dolor en tus ojos y sentí una puñalada en el corazón. Te lastimaron, esparcieron su veneno en tu corazón. No fue difícil adivinarlo por tu expresión que me cuestionaba. Por favor, dame la oportunidad para explicarme. Seid, Tatia y Celil Seban te estaban buscando. En un momento estaré ahí. ¿Es una carta para Yura? No quiero que esta noche termine así. Petro, ¿puedes asegurarte de que esta carta llegue a ella? Está bien. Se la daré a su criada para que se la entregue. Te lo agradezco. Pero me gustaría advertirte, querido amigo. Yura es distinta a las mujeres que conoces. No es justo comparar a Yura con las demás mujeres. Siento algo muy distinto hacia ella. Esto es serio. Me alegra que te sientas así a pesar de tu padre. ¿A pesar de mi padre? Oí la conversación con tu padre una noche que no pude dormir. Él dijo, no puedes tener un futuro prometedor con una muchacha rusa, ¿verdad? El consejo de tu padre en realidad fue una orden, ¿no? No dijo, diviértete todo lo que quieras, pero deberás casarte con una muchacha turca. Entonces, ¿cómo puedes pensar en tener algo serio con Yura? Tu padre no va a aceptar a Yura como su nuera. Yura ocupa toda mi mente. No es solo físico. Estoy enamorado de ella. Estoy seguro de que ella siente lo mismo. Entiendo tu emoción y tus sentimientos. Pero también sé que eres un hombre honesto que no ilusionará a Yura con una aventura que nunca sucederá. No le des falsas esperanzas. Decirle cómo te sientes solo hará que se ponga triste. Tampoco deberías crear un frente de batalla aquí. Es cierto. Quizá este camino no tenga vuelta atrás. No quiero que sufra por mí. Aún no hay tiempo para enviar la carta. Creo que es lo mejor para todos, Eid. No quiero que sufra por mí. No quiero que sufra por ti. ¡Gracias!